Hola a todos chavales, soy Spaniforz y aquí estamos en Battlefield 4, aquí en el podazo que me he metido ya. Y bueno, quería explicar un poquito de dos cosillas, ¿no? Primero, mi ausencia en el canal. Y la segunda es por qué. Y la tercera es la novedad, ¿no? Que voy a subir ahora mismo en el canal. Bueno, el primer punto es... El primero que me pregunto es mi ausencia, ¿no? Mi ausencia es por el... Por el tema de que ya lo expliqué en un gameplay que lo grabé, que fue con las sombras de Mordo. Que dije de que iba a ser un canal conjunto con Wario Arcade y Vitor. Y de hecho ya está hecho y ya llevamos un mes y todo perfecto. Vamos, va a ver viento en popa porque la verdad que estamos dándole una esencia a ese canal muy, muy, muy guapa. Y a mí me está encantando. Hay muchos cachondeos, muchas risas, es buen rollo. No sé, no, lo típico, ¿no? Y bueno, y esa ausencia es por el tema de que en ese mismo canal estoy subiendo una serie individual en ese mismo canal. Que se llama El Gaby Fron. Y si no lo sabéis, pues ya lo dejaré ahora, justamente ahora mismo, ahora. En la descripción del canal de Gamer a Gamer, ¿no? Es pasarse porque, bueno, tenéis que pasar, sí o sí, vamos, pero sí. Y nada, y ese es el motivo porque he estado sentado en mi canal principal de Spanish4Hour, ¿no? Pero bueno, no pasa nada que ya tenía grabado, ya tenía grabado el Resident Evil. Se ha terminado esta semana y bueno, y ahora voy a darle a comenzar a otro juego. No, 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 bien. Y ahora voy a comenzar un nuevo juego. Y la verdad que creo que he elegido bien para el canal. Y aparte porque ese juego no ha estado en mi canal, ¿no? En total, si lo voy a grabar es por eso, ¿no? Porque no está. Pero bueno, que creo, el... Bueno, lo que quería referirme es que ese canal debía estar en mi canal. No, 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 mierda, me ha matado. Y... Y eso, ¿no? El juego ese tiene que estar en mi canal y va a estar en mi canal y... Y vamos. Y... Y nos vamos a pasar de puta madre. Y nada, chavales. Creo que... He explicado un poquito de todo. He hecho promoción encima. Y de puta madre, ¿no? Esta cosa me encanta. Me encanta. Y bueno. Vamos a centrarnos ahora en la partida de Battlefield. Que la verdad que... Cuando estoy hablando y eso, tío. Pierdo un montón la... La concentración y no me concentro en nada. Siempre me gusta estar jugado. O sea, estar jugando y callado, ¿no? Porque me concentro más, obviamente. Mmm... Es una clase muy sospechosa. Vale, no le doy. ¡Qué bien! Vamos a ver. Me van a aparecer aquí seguro, vamos. Ya, ya lo tengo ahí. Te mató. ¡Uf! Casi, casi mato a ese. Me cago en sus muertos. Ay, qué pena, chavales. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Ay... Vale. Un poco más. Y me manda la toma por culo. Bueno, lo que tiene el modo conquista es que es súper grande. Ya, va. Está tomada por culo. Eh, franquito. No, no, no. Vale, vale. Tenía que estar por aquí, cerca ya, tío. Tío, ¿y mi equipo, tío? Nos está haciendo un huevo. Aquí no está. Vamos, 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 vamos. Coño. Uf, 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 uf. Cojones, tío. ¿Qué lleva para ese? ¿Qué lleva para ese? Me cago en sus muertos. No, muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Poca gente hay, tío. Que te reanime, te lo juro. Bueno, la lua esa me está molestando un huevo. Ahora. Vale, vamos. Perfecto. Bueno, explico un poquito lo que conquista, ¿no? Para la gente que sepáis o no lo sepáis. Hombre, me interesa para la gente que no lo sepan, ¿no? O si es la primera vez que jugáis al Battlefield 4, etc., ¿no? Bien, se tratan de, como veis, tres objetivos. A, B y el C, ¿vale? Y el mismo nombre lo dice, ¿no? Conquista, ¿no? Tienes que conquistar esos puntos para ganar puntos, o sea, ticket. Y el enemigo, pues, que se quede sin ticket, ¿no? Entonces, pues, nosotros ganamos. Un momento que estoy aquí, a ver si le doy o no le doy. No le doy. ¡Dime, tío! ¡Venga, ya! Bueno, explico. Como veis, tres objetivos, a B y el C, y hay que conquistarlos, ya está. Solamente, ¿qué hay que hacer? Que siempre lo suyo es conquistar este y este. O sea, conquistar a tu equipo. Hay que conquistar a tu equipo dos. Y dejar una bandera, una conquista del enemigo. Porque lo que hace es que reaparecemos en esos dos puntos. Y al otro enemigo, pues, le cogemos respawn suyo, ¿no? Y no lo dejamos salir. En fin, que me he liado. Pero espero que me hayan tendido, coño. Bueno, chavales. Esta ha sido la partidilla. Ha sido un poquito corta. Pero quería explicaros un poquito la ausencia, ¿no? De mi canal. Y bueno, todo explicado. Y nada, se despide aquí de SpaniFoHound. Y nos vemos, chavales. Adiós.